Si tuvieras pez como un grano de mostaza Las montañas se moverán Que se me puso un depósito que me impulsa a propósito El proceso me prepara para el éxito Abriendo mares para que pasen mis éxitos Y allá en el cielo multiplicando créditos En aquel que de la muerte resucito En aquel que los panes multiplicó Que me amó, me vistió, me purificó El prepucio de mi corazón circuncido Él es aquel que en la cruz se glorificó Venciendo sobre su enemigo a todos los exhibió Jesucristo humillo ante ti, Señor Es un honor tenerte en mi corazón Síguele con ganas, pídele con fe Lo que le resista, se quiere moverse Mientras tú sigas muriendo La palabra crece y aquí vamos a verle Mídele con ganas, pídele con fe Echa fuera el miedo, reba tu mente Agresivamente síguele buscando Porque el poderoso te contrae Oye, si le echas ganas, lo tuyo va seguro Mi pana, ejercita tu fe Cuida lo que la vida amana, sergana Se cuenta la esperanza, el que clama Te colma de su paz a la costal de su cama Hay cosas en el camino que trabajan pa' tu bien Mientras tú a mente, agresivamente síguele buscando Porque el poderoso te contrae El de la fe y la gente En este momento, pídele con ganas Que no se acabe el tiempo No esperes a mañana, lo que confesarás con tu boca Eso se hará lo que pides con fe Tú lo recibirás, una nueva bendición Que transforme el corazón Pues Jesucristo es revolver el precio de la salvación No importa lo que sea, cambiará tu condición Si miras al cielo y clamas, tendrás confirmación Metador de la vida, creador del universo Puño, plato, oro y de todo fundamento Pepe y deliberás, de lo que es capaz Su poder lo llena cuando no hay otro sin igual Si tuvieras pe, como un grano de mostaza Las montañas se moverán Solo creer Pídele con ganas, pídele con fe No te le resistas, se quiere moverse Venga tú, siga muriendo La palabra crece y a ti van a verle Pídele con ganas, pídele con fe Echa fuera el miedo, rieva tu mente Agresivamente síguele buscando Porque el poderoso te pondrá al frente Pídele con ganas, pídele con fe No te le resistas, se quiere moverse Mientras tu vida muriendo La palabra crece y a ti van a verle Pídele con ganas, pídele con fe Echa fuera el miedo, rieva tu mente Agresivamente síguele buscando Porque el poderoso te pondrá al frente Pídele con ganas, pídele con fe Pídele con ganas, pídele con fe Echa fuera el miedo, rieva tu mente Agresivamente síguele buscando Porque el poderoso te pondrá al frente Dani Dani García Para la gloria de Dios Música 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 Música